Se conecta con nosotros la doctora Ana Margarita Ramos desde Argentina, es licenciada y profesora en ciencias antropológicas, magíster en análisis del discurso y doctorado en antropología social por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro en la carrera de ciencias antropológicas. También fue coordinadora de la carrera de ciencias antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Se ha desempeñado como docente de antropología en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado también seminarios de grado y de posgrado en diferentes universidades y dirigido distintos proyectos de investigación en temas relacionados con los procesos políticos de memoria de grupos subordinados y alterizados. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas de territorio, memoria y política indígena, basados en su trabajo de campo colaborativo con organizaciones y comunidades mapuche de Patagonia desde hace más de 25 años. Escuchemos. Bueno, buenos días. La charla de hoy tiene el título El poder de los papeles, el archivo como productor de evidencias. Y como subtítulo las comunidades indígenas y sus ausencias en los archivos estatales de Argentina. Bueno, esta es mi presentación. Yo soy la doctora Ada Margarita y lo que cerramos. Y lo que me interesa hablar particularmente es de los usos habituales del archivo desde las comunidades, organizaciones y personas del pueblo mapuche o mapuche tehuete. Está ubicado acá en la Patagonia argentina. Incluso del otro lado de la cordillera también, ¿no? De lo que es actualmente Chile. Las comunidades indígenas, y me voy a referir particularmente entonces a las comunidades mapuche tehuete o mapuche, las comunidades mapuche son las que habitualmente usan el archivo de un modo muy particular que es para dirimir, digamos, en el estado conflictos territoriales. Este es un mapa oficial del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que veamos la cantidad de comunidades que están reconocidas. Calculamos que las comunidades que todavía o no les interesa pedir reconocimiento jurídico, incluso pueden ser tres veces más que las reconocidas. Para mostrar que en Argentina, aun cuando siempre se imagina a sí misma y en sus imaginarios nacionales, como un país que llegó a través de los barcos, un país constituido por la inmigración europea, es un país en realidad que tiene gran cantidad de comunidades indígenas y de personas que se reconocen indígenas. Precisamente por eso, las comunidades indígenas con lo que tienen que pelear es que es con el reconocimiento estatal a través del tiempo y con una gran ausencia, negación e invisibilidad por parte del estado, lo cual hace a un uso muy específico de los archivos. Entonces, como para poner en contexto, estamos hablando de un uso habitual del archivo para dirimir conflictos territoriales. Es importante poner esto en contexto porque voy a centrar la discusión en ese contexto jurídico en particular. Entonces, cada vez que hay un conflicto por el territorio, generalmente se inicia un litigio. Cuando se inicia ese litigio, pasa al campo de lo jurídico, empiezan estas preguntas, ¿no? El desafío de usar el archivo para, ¿para qué? En principio, ¿qué hay que probar? La reconstrucción histórica que se le pide a académicos o que hacemos en colaboración con las comunidades, tiene que ver con poder probar ocupación ancestral. Buscar en los archivos reconocimientos previos del estado a esa ocupación ancestral tradicional. Entonces, la segunda pregunta que hay que hacerse es ¿qué archivos utilizar? Para lo cual hay que hacer un repaso histórico de las dinámicas de relación de esas comunidades con el estado? En ese contexto y en el momento histórico que uno está queriendo probar la ocupación. Entonces, ahí uno también deduce qué tipo de documento podría ser esperable encontrar. Esto solamente para mencionar también la importancia cuando se organizan los archivos de no solo resguardar los documentos, el material del documento, sino también resguardar en la forma en que se archiva y se organiza, ¿no? El archivo, poder resguardar los procedimientos burocráticos, poder resguardar las operaciones burocráticas que fueron produciendo y conectando esos documentos en aquel momento histórico. Porque eso también vamos a ver incluso ahora con la discusión, que es una fuente importantísima de información. Entonces, en definitiva, ¿qué esperamos encontrar en el archivo? Material probatorio, evidencias documentales. Ahora, esta forma de proceder que acabo de describir tiene diferentes modos de pensarse, que implican además diferentes modos de trabajo con ese archivo. Voy a empezar por la lógica más hegemónica, la lógica dominante, y finalmente la que se espera en una audiencia o en un juicio, que es la lógica de los papeles. ¿Qué es lo que decía antes? Buscar papeles en el archivo que prueben, que evidencien, que den cuenta del reconocimiento estatal en algún momento de esa historia previamente. Entonces, acá me gustaría discutir el rol del Estado como escribiente, el archivo como proveedor de exception, que ahora voy a contar qué es, y el no reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué encontramos en los archivos como evidencia de reconocimiento? ¿O esperamos encontrar? ¿O dónde buscaríamos esos reconocimientos? En dictámenes, actas, informes de inspectores. Porque, como dicen, el Estado nunca deja de hablar. Las clasificaciones sociales fundamentales, como por ejemplo, argentinos, indígenas, indios autorizados, indios buenos, indios amigos, y otras clasificaciones que van apareciendo, son consagradas por la ley, incorporadas en instituciones, rutinizadas en procedimientos administrativos, y simbolizadas en rituales del Estado. A ciertas formas de actividad se les da el sello oficial de aprobación, mientras que otras son inaceptables. Esto tiene consecuencias culturales acumulativas y enormes consecuencias para la manera en la que la gente se identifica y para su lugar en el mundo. Entonces, el modo en que opera el archivo y comprenderlo y entenderlo y ponerlo en discusión es sumamente importante, porque afecta precisamente identificaciones, legitimidad de la gente indígena en sus territorios, constitución de comunidades, lugares valorados de reclamo, de lucha, etc. Para eso me gustaría empezar contando un poco, en esta lógica de los capeles, cuáles son las experiencias, las concepciones, las ideologías que el mismo pueblo mapuche fue construyendo en relación a los papeles. Porque esto es sumamente importante para entender también cuál es el rol y los efectos que tienen los papeles del archivo. En principio, para entender esa experiencia del pueblo mapuche con los papeles, voy a citar a Elisa Pechini, que hace 90 años contaba un relato donde hablaba de su abuelo, y decía que antes, su abuelo contaba que antes éramos orejanos. Ese antes, además, en Argentina tiene la particularidad de que no es hace tanto tiempo. Estamos hablando de hace como muchos 140 años atrás. Entonces la gente tiene recuerdo de ese momento en que eran orejanos. Orejanos es un término que se usa para los animales que no fueron marcados, ¿no es cierto? Realmente se señalan, se marcan los animales para indicar que tienen propiedades, que están registrados, y orejano es cuando no está señalado. ¿Sí? Entonces, usando esa metáfora Elisa Pechini dice, No había juez, no había nada. Mi abuelo decía que todos eran orejanos allá para el norte. No estaban asentados en el juzgado, nada. Contaba que peleaban con la flecha. Nadie se entregaba, decía el abuelo. Ellos sabían disparar cuando había gente, pero después desagarraron a toda la gente para amanzarlos. Ese momento en el que todavía eran soberanos en el territorio, que es hacia fines del siglo XIX, obviamente el Estado no los estaba registrando, o hay muy poca documentación de los indígenas en las burocracias del Estado. Cuando empiezan a aparecer, o sea, este es un momento sin papeles, ¿no es cierto? Cuando empiezan a aparecer los papeles y los documentos, vienen de la mano de los usurpadores. Entonces acá voy a citar a Prudencia Nahuel Kir, otro mapuche, otro anciano, que cuenta. Decía mi papá que no teníamos que salir. Hacer pie siempre en la tierra, no dejar llevarse por delante y no hacer muchas usuras a las que tanto cariño le tienen los blancos. No entreverar mucho. Este consejo de no hacer tantas usuras viene precisamente de la dinámica de los bolicheros. Bolicheros son los comerciantes que fueron llegando a la Patagonia y que anotaban en sus libretas todo lo que les fiaban a los indígenas y después, a cambio de la falta de pago o de la deuda, se quedaban con los campos. Estos papeles son como el prototipo de los papeles para el pueblo mapuche, porque es a través de estos papeles que ellos se quedaron sin territorio, en principio. A través de la usura. Voy a mencionar algunas otras frases que me parecían también muy significativas, para mencionar esta apreciación en torno a los papeles que tienen los irasmapuchos. Lo que me interesa mostrar es esta asociación con el despojo también en particular. Cuenta Mariano Natal lo siguiente. Dice que se le antojó, cuenta el relato de alguien que le cuenta, ¿sí? Se le antojó orinar y fue a orinar a un montón de postes que había. Y ahí dice que se encontró un papel metido, lo agarró y lo abrió. Eran los trámites que supuestamente había llevado la funcionaria para su pensión. Esto lo dice en 2001. Pero esta idea de que los papeles que les corresponden a ellos quedan tirados, incluso uno los va a orinar, o sea, quedan totalmente desechados, uno lo puede encontrar como en distintas experiencias, ¿no? O que quedan en cajones, o que nunca llegan a donde tienen que llegar, etc. Otra frase. Los mismos que venían sacando las tierras, ahora están en todas esas oficinas haciendo papeles. Esto empieza directamente a denunciar la desigualdad. Esto lo dice Martiñano Nahuelkir. Y Martiñano Nahuelkir también menciona la siguiente historia. Dejaba un papel de citación por robos de animales, y cuando los metían presos, ya los maltrataban. Acá no había justicia. Yo recuerdo acá, el que hacía justicia acá era el comisario, el juez de paz y el sumariante. Cuando uno reclamaba que las denuncias eran falsas, decía, bueno, vamos a embargar, vamos al juez de paz, listo. Está diciendo cantidad de cosas en esa frase, ¿no es cierto? Pero el papel de citación es el papel que los criminaliza. O de robo, o de vagancia, o de usurpadores. Pero siempre llegaba primero un papel de citación. Pero después también venía el sumariante, que es el que llegaba al lugar con su máquina de escribir, y emitía los papeles ahí mismo, y pedía la firma de los pobladores mapuches que estaban ahí mismos. Con denuncias falsas. Bien, César Nahualquier dice, los comerciantes consideraron como puestero a la gente de la zona. El casen, un bolichero, un comerciante, decía que tenía papeles, que los dueños eran ellos y que los que estaban eran puesteros. En este caso, que es otra frase así sumamente recurrente, es que de algún modo en las oficinas y en la burocracia, los que iban llegando, que son los comerciantes, los bolicheros, los terratenientes, conseguían los papeles de los lugares donde ellos estaban viviendo. De pronto se presentaban, y ellos quedaban como puesteros, como peones, en el territorio en el que habían vivido toda su vida. Esta es una contada fuerte. Bien, esto lo dice Florentina Nahualquier, un casite de esta zona, de esta región, y dice, vamos a tener que impedir que sigan firmando papeles de desalojo. Esas son ventas ficticias que hicieron. No sé hasta cuándo vamos a poder recuperar esta tierra, pero queremos impedir que esas situaciones sigan iguales. Y en esto estamos empeñados todos los aborígenes. Acá directamente ya califica los papeles como papeles de desalojo. Esa es la documentación del Estado. Y la que quedan los archivos. Entonces acá hay una figura, un concepto, que es el Skeptron, que da cuenta de cuando en Homero indica que el orador que recibe el Skeptron, que es el cetro, que recibe el orador, estaría indicando que ese orador va a hablar un discurso, un discurso autorizado, que tiene poder y que sus palabras tienen poder. Esta metáfora del Skeptron la toma Benveniste, un lingüista, después la toma Bourdieu, un sociólogo, para dar cuenta de cómo las instituciones producen y crean este Skeptron. Tiene que ver con la eficacia ritual de la magia que se produce a través del Skeptron, porque algo de pronto tiene poder, ¿no es cierto? Skeptron, ese poder, es el poder del papel. Y ese poder del papel no reside tanto en la comprensión, o sea, no necesita que lo que está dicho sea comprendido, porque incluso cuando no es comprendido, el papel tiene más poder. Suele ocurrir eso también, ¿no? No, sino que es un poder que se basa en el reconocimiento colectivo de su autoridad. La persona en posesión del papel está investida de la misma autoridad de ese papel, y su palabra debe ser obedecida y sobre todo considerada verdadera, porque el papel prueba la verdad, la autoridad de lo que está diciendo. Con esta idea del Skeptron, y de que ciertos documentos y ciertos papeles tengan ese poder especial, se instaura, digamos, la desigualdad. El acceso a los instrumentos legítimos de expresión o de producción de papeles, y por tanto a la participación en la autoridad de la institución, es lo que marca toda la diferencia, dice Bourdieu. Entonces, ¿qué tenemos? A los que tienen papeles, y a los que no tienen papeles. Esta desigualdad de distribución del poder del Estado, es lo que está detrás de cada uno de los conflictos territoriales. Entonces, ¿cómo interviene? Lo que quisiera mostrar es cómo interviene el archivo en esta lógica, ¿no es cierto? El potencial performativo, quiere decir, el potencial de un documento, de un papel para transformar la realidad, para crear el movimiento hacia las facticidades, para crear los hechos que están documentados en este papel, porque los hechos tienen existencia a partir del papel, se va dando del siguiente modo. En determinada oficina, en determinado procedimiento burocrático a lo largo de la historia, se escriben ciertos papeles, se firman, se rubrican, se sellan, se guardan en el archivo. Entonces, en principio tenemos una desigualdad en quienes acceden a esas burocracias, a esas oficinas, quienes conocen esas normativas, quienes las pueden usar estratégicamente, etc. La desigualdad en relación a qué deviene papel y qué no deviene papel, qué es rubricado y qué no es rubricado, como leíamos antes, este estado inscribiente que ya escribe en desigualdad. Y después se guardan en los archivos. Esos documentos guardados en los archivos pueden ser buscados por las personas, por ejemplo, por un terrateniente, por un comerciante, y cuando esos terratenientes comerciantes encuentran algún tipo de papel que da cuenta de su reconocimiento, pueden usar ese efecto multiplicador de los papeles, porque el que tiene papeles puede producir más papeles, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos en el presente. El terrateniente en conflicto con una comunidad mapuche, al tener algunos papeles, multiplica esos papeles y multiplica la evidencia de su legitimidad en el territorio. Pero a su vez, el archivo, o sea, encontrar un papel en el archivo, tiene un doble efecto de verdad, porque el archivo es como que profundiza ese efecto de lo verdadero, ¿no es cierto? Se vuelve más evidencia, una prueba de la facticidad de una existencia. El archivo, entonces, es parte de esa liturgia mágica. El archivo resguarda y potencia esa misma desigualdad de la producción burocrática de los papeles. El dispositivo del archivo otorga un plus de fuerza mágica a los papeles que lo conforman, que se vuelven y devienen documentos y pruebas verdaderas. Entonces, en los juicios, la corrida es por ir a buscar esos papeles que evidencian la verdad que se encuentran en los archivos. Ahora, esta desigualdad, que decimos que es constitutiva de esas pruebas y de esa producción de papeles, tiene un gran peso en la vida de las personas. De hecho, por eso conté antes todas las percepciones y contadas de las mismas personas mapuchas sobre los papeles, ¿no? Porque el peso de los papeles no se dimensiona, sino por quienes permanecieron ausentes en los archivos. Además, vemos que este desinterés en relación a esta desigualdad se puede ver en las políticas de archivo actuales, ¿no? La negación se refleja también en el descuido de archivos locales, papeles y archivos que se inundan, que se mojan, que se echan a perder, que se pierden. Y esos archivos pequeños, locales, son finalmente los lugares donde se puede encontrar algún indicio, alguna presencia de reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Particularmente. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Ante esto que acabamos de describir. Hay dos alternativas. Lo que voy a contar es el desarrollo de algunas estrategias muy creativas en el uso de esos archivos. Estrategias de las comunidades indígenas, de los historiadores, de los antropólogos, de quienes tenemos que trabajar con ese archivo de ausencia. Una de las estrategias es mantenerse dentro de la lógica de los papeles, que sería esta primera estrategia, mantenerse dentro de esta lógica dominante de los papeles y buscar inducciones muy sutiles, hay evidencias muy creativas, de cómo encontrar la presencia indígena y el reconocimiento estatal de presencia indígena en los territorios. Voy a dar un ejemplo sobre eso a continuación. La otra alternativa es lo que se llamó pasear el tablero, salir de esta lógica de los papeles, y hacer un cambio de pregunta. Preguntarse otra cosa. ¿Cómo se evidencia la producción de la ausencia y la exclusión? Es decir, en vez de manejarse dentro de lo que sería la producción de pruebas y de evidencias del reconocimiento estatal, producir pruebas y evidencias de la corrupción, de la injusticia, de la arbitrariedad, de un Estado que no reconoció la presencia indígena, ¿no? Sería denunciar los procedimientos burocráticos. Como ejemplo de la primera alternativa, siempre muestro este ejemplo porque me parece que lo ilustra bien, pero hay cantidad de ejemplos de este tipo, ¿no? Este es un censo del siglo XIX, donde vemos que el censista se le ocurre, como iniciativa propia, mencionar en el margen que las personas que va censando con sus familiares, mencionan en el margen que vive en Toledo. Y cuando le piden la profesión, va a poner boleador, tejedora. Entonces, esos excesos del mismo censista, porque eso no era lo que se pedía, y esas anotaciones al margen, pueden después ser convertidos en una prueba y en una evidencia de presencia indígena reconocida por el Estado en ese territorio. Entonces, dentro de la lógica de los papeles, lo que se ha empezado a hacer es como buscar esos pequeños indicios que señalan que hay indígenas en el lugar. El otro extremo, esto de tirar el tablero, lo voy a mostrar incluso con un caso también extremo, que es en ese momento en que se pide reconocimiento de presencia indígena, y que además estamos hablando del fin del siglo XIX, cuando empiezan a producirse los papeles con el derecho territorial, con la posesión territorial, por parte de los terratenientes, porque es recién cuando los terratenientes en Patagonia acceden a la tierra, porque antes era territorio indígena, territorio mapuche. Estamos hablando de 1880, fines de 1880, ¿no? Entre la década de 1880, 1890, las campañas militares en Patagonia inician en la década de 1870. Entonces, ¿qué vemos acá? Un documento de archivo, un boletín eclesiástico, donde dicen nombres de los indios bautizados y Martín García en 1879. Y dice, todavía vivos, ¿sí? En el primero de abril del mismo año. Todavía vivos. ¿Por qué todavía vivos cuando los que menciona son personas que tienen, no sé, seis años, catorce años, dos años, ¿no es cierto? Estas son pruebas que los historiadores vienen trabajando mucho, evidencias, de que en Argentina y en esos años el pueblo mapuche fue llevado a campos de concentración y que la isla Martín García era uno de esos campos de concentración. Entonces, tirar el tablero es decir, ¿cómo vamos a buscar el reconocimiento del Estado de que los indígenas vivían en el territorio cuando precisamente la política del Estado fue reconocer a los terratenientes y llevar a los indígenas a campos de concentración, ¿no? Esto es tirar el tablero, es decir, bueno, no, hay que ir más a fondo y buscar otro tipo de evidencias para denunciar otras cosas. Y esto nos lleva entonces a la segunda lógica. Si dejamos de lado la lógica de los papeles y pasamos a la lógica de la burocracia, lo que se va a hacer es evidenciar o dar cuenta de cómo esa burocracia produjo los papeles, la producción corrupta y desigual de esos papeles. Y esto tiene importancia, esto es un juicio del 2019, o sea, de hace, estamos en 2021, dos años atrás. Este es un juicio precisamente por el reconocimiento territorial, entonces se está acusando de usurpadores a los miembros de esta comunidad mapuche. y se plantea una discusión sobre las pruebas porque había que dar cuenta de esa ancestralidad. No se podía dar cuenta del reconocimiento estatal de esa ancestralidad porque eso estaba ausente. Estamos hablando de ese proceso de campos de concentración, etc. Entonces, lo interesante es que a partir de plantear evidencias en relación a la lógica de la burocracia, es decir, en realidad, ¿por qué no están presentes o por qué no hay pruebas de reconocimiento estatal? Y entonces, esa denuncia a la burocracia, al funcionamiento de la burocracia del Estado en esos años, la jueza terminó diciendo lo siguiente, citando a distintos juristas, ¿sí? Dice, al resolver un caso difícil de alto impacto social como lo es este, sostuvo, esta causa es un fuerte mensaje que excede el marco de los aquí imputados para los que detentan el poder para mantener situaciones iniguas. Y concluyó, citando a Haas, insigne jurista norteamericano, el juez hay que actuar aventando los prejuicios para observar objetivamente el caso a sí voto. Todo esto lo dijo la jueza, citando a otros juristas, ¿no? Evidentemente, lo que vio es que la producción de pruebas estaba planada de prejuicios. Ya vio como viciado el mismo proceso de producción de evidencias. Eso sería llegar a los tribunales o llegar al litigio desde la lógica de la burocracia. Dejar constancia de eso a través de los archivos. Entonces, si bien la lógica de los papeles, búsqueda de pruebas de reconocimiento estatal, opera en la urgencia porque frente a un desalojo a veces uno sale a buscar esos indicios de reconocimiento, hay una tendencia política y jurídica de trabajar archivos desde la lógica de la burocracia. Cada vez más estamos haciendo esto de tirar el tablero y denunciar a ese Estado y producir otro tipo de pruebas y de evidencias. Evidencias de injusticia y de violencia estatal. Para esto, hay un autor, un antropólogo que dio la tecla, ¿no? Cuando habló de cómo los archivos producen el silencio, las ausencias, el no reconocimiento, el no evento. Este autor, Tillot, habla de, plantea que el silencio efectivo, el que tiene como más éxito, no requiere ni siquiera una conspiración ni un consenso político porque sus raíces son mucho más estructurales. Tiene una existencia mucho más profunda el silencio, ¿no? Entonces, cuando lo plantea en relación con el archivo, lo que dice es que ese silencio se va produciendo en cuatro etapas diferentes. En primer lugar, al momento de la creación del hecho, porque está, ¿qué se escribe y qué no en el papel? ¿Qué se rubrica? ¿Qué se sella? ¿A qué se le da existencia a través de un papel? ¿A qué hecho sí? ¿A qué hecho no? Ahí ya hay una primera etapa de producción de silencio. Después, cuando se archiva en el ensamble de los hechos y en la construcción misma del archivo, en tercer lugar, cuando la práctica, el uso pragmático de los documentos va haciendo que se recuperen ciertos hechos a través del tiempo para probar, para evidenciar, ¿sí? Y finalmente, la cuarta etapa que es la que consagra es cuando se hace un encuadre histórico, cuando se crea una narrativa histórica, una historia oficial en relación a esas evidencias de existencias. Entonces, frente a esta dinámica, ¿cuál es el desafío? Cuando uno quiere trabajar desde esta lógica de la burocracia, ¿no? Convertir la ausencia en prueba documental, certificar incluso la ilegitilidad de esa ausencia. Ese sería el procedimiento. En vez de buscar presencias y reconocimientos, centrarse en las ausencias y en los no reconocimientos. Pero convertir eso en evidencia y certificar que esa ausencia es ilegítima. Ese sería el planteo. Para eso, se fueron como realizando cuatro caminos o cuatro formas de proceder. Encontrar los momentos o las situaciones en las que el mismo Estado confiesa la producción de esa ausencia o la política de negación de lo indígena. Por otro lado, poner en valor la oralidad. Buscar otras materialidades que no solo son los documentos escritos, sino algunas materialidades en los mismos territorios. Y un cuarto aspecto que es uno que me voy a concentrar después es que la reconstrucción de esos dispositivos burocráticos de despojo territorial. Voy a mencionar meramente un ejemplo de estos tres primeros casos, estos tres primeros caminos metodológicos, para centrarme un poquito más en este cuarto. Sobre el primero, encontrar la confesión del mismo Estado. Por ejemplo, vemos aquí en 1942 una actuación del director de tierras creando una reserva indígena en Guadujávina en la Patagonia en la provincia de Chubut. Y acá vemos esta confesión misma del Estado de la negación, ¿no? Porque dice que hay que crear esta reserva para la concentración de indígenas insolventes. En esa colonia se pretendía llevar a todos los aborígenes diseminados en diferentes lugares del territorio, es decir, a todos aquellos que ya fueron despojados, porque en 1942 se realizaron despojos masivos por toda Patagonia, realmente estaban todos diseminados, llevarlos todos y concentrarlos en esa colonia. ¿Por qué? Porque donde están diseminados, dice el mismo documento, perjudican a los pobladores progresistas, obstaculizan la acción de la dirección, personas que, a las personas que realmente reúnen las aptitudes para trabajar la tierra de manera racional, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está confesando acá el Estado es que está haciendo una selección de gente, ¿no? A unas, las está arrinconando y fíjense que estamos hablando de historia reciente, a unas las está arrinconando en tierras infértiles, improductivas, donde no molestan, mientras se les está entregando directamente las tierras a los inmigrantes europeos. bien. Decíamos que otro camino metodológico es empezar a crear contextos para poder discutir esos documentos del archivo, ¿sí? Una manera muy, o sea, en este procedimiento de crear la evidencia, de crear la prueba, es convertir en pruebas las materialidades que se encuentran en el territorio. Entonces, a partir de recorrer con los mismos pobladores mapuches ese territorio uno queda encontrando taperas, que son vestigios de antiguas poblaciones, aguadas, las aguadas son sumas a cárcel de la aguada, ¿no es cierto? Las aguadas, digamos, reúnen historias, suelen ser usadas para ceremonias, suelen ser evidencias de poblamiento, cementerios, o sea, tumbas, reino, cuevas, que también tienen sus memorias, sus historias, árboles plantados por sus ancestros, de los cuales incluso se puede identificar la cantidad de años. Y el tercer método era poner en valor los relatos de la memoria. Acá tenemos, por ejemplo, determinados de un desalojo que hubo en 1967, un desalojo masivo de cantidad de familias, hoy en día son más de 400 familias las que recuerdan que sus ancestros fueron desalojados, sus abuelos, sus padres fueron desalojados de Nahuel Khan. Un desalojo que en 1937, que es bastante reciente, todavía plantilla heridas y no ha sido sanado en absoluto, ¿no? Es una herida profunda, una gran pérdida todavía en los relatos de memoria. Vemos, en relación a ese desalojo, los documentos del archivo. Por ejemplo, un aviso donde dice que tienen que estar todos esperando con sus familias y efectos para ser trasladados en los camiones, el aviso del desalojo. Aquí vemos que se los va a dividir en dos grupos en la planificación de la dirección de tierras que cuenta dónde se los va a ubicar, pero que se los va a dividir en dos grupos a fin de evitar un conglomerado de gentes de las mismas ideas y costumbres. Incluso se muestra la intención del Estado de separar a las familias, ¿no? Acá son otros documentos que hablan de cuántos viajes se va a hacer para llevar a las 350 personas y a la cantidad de individuos, sueltos, etcétera, etcétera. el procedimiento del desalojo. Si nosotros vamos a la memoria oral, que es lo que estamos diciendo de poner en valor, y además en este caso en particular los relatos son similares, hay cientos de relatos contando la misma experiencia, ¿no es cierto? En este caso es el relato de Terlina Acer que en febrero de este mismo año nos cuenta, ya no fue desalojada, pero nos cuenta que tenía 4 o 5 años cuando veía a las familias desalojadas de Nahuel Pan. Entonces dice, lo leo tal cual, ¿sí? A nosotros siempre mamá nos contaba lo anterior, lo pasado. Nunca nos dejó que no sepamos lo que ella alcanzó a conocer, vivir, saber. Cuando fue el desalojo en Nahuel Pan yo tendría 4 o 5 años. Nosotros estábamos en sierra, me acuerdo cuando desalojaron en Nahuel Pan. ¿Cómo andaba la gente? Con carro, en la calle, con los animales de arreo, los pocos animales, iban para acá, los corrían. No sé dónde iban a acampar, los corrieron. La familia Cajicul se fueron para Sierra Colorado, bajito. Ahí los corrieron también, un privado. Estuvieron como una semana por ahí. Entonces un día llegó la viejita, la mamá de los Cajicul, acompañada con un chiquito a la casa. Esa pobre mujer cómo sufría, lloraba, y no le corría una lágrima de tantos que sufrieron. Dijo, cita a la ancianita. Sí, estábamos ahí en tal parte que ahora dicen que son dueños y vinieron a corrernos. Dice, nos dijeron que aquí había una persona que está cargo de la zona, en la millahuala, voy en búsqueda de él, a pedirle permiso a otro lonco mapuche a ver si podía quedarse en su tierra. Porque ya en tres partes nos han corrido. Entonces cierra la cita y termina y nos pregunta, ¿por qué será? ¿Le parece a usted? Los desalojaran, los desalojaban, les queman sus casitas, porque en vista de ellos les quemaron sus casas al regimiento 21. En la memoria oral todas las historias cuentan cómo incendiaron sus casas, sus animales, sus siembras, para que no quede vestigio de ningún tipo de reconocimiento en el territorio de la presencia indígena en ese lugar después del desalojo. El cuarto mecanismo es la reconstrucción de los dispositivos, este es el que me interesaba señalar, ¿no es cierto? Que es la reconstrucción de los dispositivos burocráticos de despojo. En esa reconstrucción de los, o sea, en vez de dar cuenta de evidencia del reconocimiento estatal, de acestabilidad, lo que buscamos es reconstruir los dispositivos burocráticos del despojo. Entonces, se hace como una intervención más de denuncia a esa burocracia. ¿Por qué? Porque la burocracia, los archivos de la burocracia, lo que van haciendo es ecualizando, como diría Canclini, como minorizando, limpiando lo que fue el despojo. Y lo van haciendo transformando todos los procedimientos ilegítimos en procedimientos legítimos. Entonces, en la medida en que el despojo le viene en papeles, en documentos, en archivos, se construye un procedimiento legítimo, digamos. ¿Sí? Entonces, en esa construcción de lo legítimo, que es lo que hoy en día en cada uno de los conflictos es tan difícil poner en discusión, porque tenemos los papeles, esto que hicimos es legítimo, el Estado lo reconoció como legítimo, eso dicen los usurpadores de territorio indígena, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Cómo se fue llevando a cabo esa legitimación? Una de las cosas que vemos, como vimos en una de las citas que mencionamos antes cuando hablábamos de cómo se perciben los papeles, que es la criminalización. Entonces, cuando se acusa de deudor, de usurpador, de avijeato, robo de animales, es avijeato, ¿no es cierto? De asesinato, de vaganza, estos papeles de citación, estos papeles incriminantes, las denuncias, etcétera, se autoriza también la violencia institucional, el maltrato y la violencia de las policías, el llevar preso a la gente, entonces, es como la puerta de entrada a un desalojo, ¿no es cierto? Eso es uno de los procedimientos. Otro es, y no me voy a detener bien eso, la invención directa de los hechos. Como dicen también en esas contadas que leí antes, crear las pruebas falsas, ¿sí? Que actualmente sigue sucediendo. Se crean hechos falsos, se denuncian hechos falsos. Eso es en manera corriente, acá en Patagonia en los edificios de territorio. Hechos falsos que rápidamente le vienen documentos, ¿no? La otra dinámica es, por ejemplo, estoy mencionando algunos de los muchos mecanismos burocráticos, ¿sí? Pero otro de estos mecanismos es la normativa de la sucesión. Las leyes de sucesión son una imposición de una lógica de una racionalidad estatal y capitalista a una lógica indígena que desconocía esa dinámica, ¿no? Porque el territorio era comunitario, el territorio se manejaba con permisos, con acuerdos de palabras, y no funcionaba la lógica de sucesión de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacían los tratanientes y los comerciantes? Salían en búsqueda de firmas, a la casa de las firmas, como escribimos aquí, ¿no es cierto? Porque si buscaban, si encontraban una anciana enferma, alguien que no sabía leer y escribir, o alguien incluso que se peleó con la familia y se fue a las ciudades, entonces se lo hacía firmar porque ya no le importaba ese campo y la familia que estaba en los campos de pronto ya no eran los dueños, ¿no? Esa, la sucesión fue un gran mecanismo de despojo, eso lo vemos en casi todos los casos. El cierre de escuelas, otros mecanismos muchos y distintos. Me voy a centrar en el reconocimiento de tierras porque parece paradójico. Hay muy pocas evidencias y huellas de reconocimiento estatal. El reconocimiento de tierras. Y paradójicamente lo que vamos viendo es que en cada uno de nuestros reconocimientos de tierras en realidad se está legitimando un despojo. Entonces ni siquiera sirven esos reconocimientos estatales como evidencia. Y también hay que poder comprenderlos en la lógica de las burocracias. Veamos cómo, y acá sí quisiera como contarles un ejemplo para que se entienda este procedimiento de este dispositivo burocrático. El caso, volvamos al caso de Nahuel Pan. Estos son mapas elaborados, lo voy a mencionar primero por Acelén Fiori, en su tesis de maestría realizada y terminada este año, que precisamente lo que hace es cartografiar estas memorias, ¿no? es un interesante trabajo para ver cómo articular archivos y memorias en la producción de evidencias de pruebas de cartografías. Eso es lo que está haciendo Acelén en su trabajo. Entonces me pasó sus mapas muy generosamente y los voy a mostrar acá como ejemplo. En el caso Nahuel Pan, en verde lo que está señalando es el territorio histórico, ¿sí? Ni siquiera arrancamos del territorio histórico antes de las campañas militares. Estamos mencionando el territorio histórico que es después de las campañas militares y de los campos de concentración las familias mapuches empiezan a regresar a sus lugares y empiezan a ocupar extensiones de campo abierto donde no había todavía alambrados. O sea, ya el Estado se impuso sobre ese territorio, ¿sí? Entonces cuando regresan esta parte verde es lo que van ocupando las familias. En 1908 el Estado reconoce a la Reserva Nahuel Pan y reconoce esta parte roja. Después hace una ampliación en 1922 y reconoce esta partecita esta. Entonces fíjense que ya la producción de la o sea el reconocimiento de una reserva por parte del Estado implica un despojo porque se reconoce menos de la mitad de lo que había sido ese territorio histórico. o sea el reconocimiento ya es la legitimación de un despojo. Y cuando se reconoce esa parte más reducida lo que se hace es entonces lotear todo alrededor y estos lotes ya fueron entregados todos a comerciantes y terratenientes. Después incluso se lotea la misma reserva y cuando se lotea la misma reserva es lo que les contaba antes el desalojo del 1937. Se los lleva a todos en camiones a otros lados. Todo ese territorio muy valioso queda para los terratenientes. Como fue vergonzoso ese desalojo diez años después el gobierno reconoce que no estuvo muy bien hecho el desalojo y les devuelve las tierras a los Nahualpán pero les devuelve solo esta partecita. Entonces se crea nuevamente un reconocimiento estatal una una reserva y nuevamente se está legitimando el despojo porque lo que les quedó finalmente de todo eso es este pedacito. Aquí vemos los tres pasos ¿no? El territorio histórico el primer reconocimiento de reserva y el tercer el segundo reconocimiento después del desalojo en 1937. Entonces ¿qué vimos hasta aquí? ¿Cuáles son estos usos del archivo? Por un lado la lógica de los papeles buscar evidencias de reconocimiento estatal para aprobar la ancestralidad en los territorios. Vimos después otro uso de los archivos que es la lógica de la burocracia que es buscar evidencias de injusticia violencia despojo por parte del Estado para denunciar los procedimientos de legitimación a través de los documentos esos procedimientos arbitrarios corruptos y legítimos. Pero hay una tercera lógica que es la lógica de los index buscar pistas en este archivo para el trabajo en colaboración con las comunidades y ahí el desafío es distanciarse un poco de lo que son las urgencias de las audiencias de los juicios y de los litigios para empezar a construir junto con usando el archivo otras narrativas para dar precisamente para intervenir en esa arena de disputas sobre el pasado tanto en los planos ideológicos epistémicos incluso ontológicos con otras producciones del mundo con otras formas de concebir ese mundo. Bueno, este es un proceso un proceso en marco para el cual también se usa el archivo y acá voy a mencionar solamente dos ejemplos en esta lógica de los index lo que se hace lo que se trata de usar son esas pistas del archivo para crear historias desde otros marcos de interpretación obviamente contrarrestar la narrativa oficial y usar esa dialéctica de los index en sentido afectivo emotivo y producir prácticas autonómicas de la memoria para lo cual quiero recordar que index es un concepto que tomamos de Walter Benjamin que da cuenta de esa articulación significativa entre experiencias del pasado y del presente determinadas imágenes información datos objetos experiencias devienen el index que ilumina esa articulación entre una experiencia del pasado y una experiencia del presente podríamos definirlo como el entorno haciendo un guiño para dirigir la mirada en retrospectiva el caso de Nahuel Pan hoy en día hoy actualmente en este momento se encuentra en litigio con una de esas terratenientes que separan el espacio porque hoy el poco territorio que tienen también se lo están queriendo sacar a partir del cierre de un camino dentro de la comunidad entonces Nahuel Pan resiste basta de atropellos en nuestro territorio y se establecen esas articulaciones esos usos del espacio perdón esos usos de los index para decir bueno cómo les pasó a nuestros ancestros nuestras experiencias en el presente nos permiten entender y contar lo que fue el proceso de despojo bien ese guiño para dirigir la mirada hacia el pasado puede ser a partir de index y pistas del archivo uno de esos index que a mí siempre me llama la atención por todo lo que produce porque en realidad es una pista del archivo que es muy áriga ¿no? es como es un dato muy esquelético y sin embargo siempre produce esas articulaciones pasado presente y la producción de narrativas muy profundas y muy emotivas ¿no? por parte del pueblo mapuche que son por ejemplo las actas de matrimonio de nacimiento que se encuentran archivadas en los juzgados de paz son archivos locales en estas actas aparece el nombre de una persona que se casa con otra en determinado año cuenta de dónde venían sus padres los padres de los que se están casando ¿no? de dónde venían sus padres a veces sus abuelos entonces uno reconstruye trayectorias y el lugar en el que se encuentran y si tienen hijos que no habían sido declarados se los declara en ese momento también entonces son como pequeños fragmentos pequeños fragmentos de historia familiar muy acotaditos a partir de esos datos lo mismo ocurre con el libro de bautismo que tiene datos similares a partir de esos datos se reconstruyen los árboles genealógicos muchas veces emborradores se vuelven a hacer a partir de todas esas pistas que van dando las actas y esos árboles que también son esqueléticos cuando se empiezan a compartir con la gente a mí me pasó hace un tiempito atrás que vino un muchacho mapuche a casa a trabajar estas actas porque tenemos muchas de ellas digitalizadas a trabajar estas actas nos quedamos largo hasta bien tarde haciendo un árbol genealógico que abarcó toda la mesa y eso fue con ese árbol viajó más al sur en la Patagonia a conversar eso con su familia entonces cómo eso iba articulando con el presente y tenemos o sea por qué es tan importante esto en este contexto patagónico porque estamos hablando de un estado que muchas de sus políticas tuvieron que ver con diseminar desparramar desestructurar invisibilizar entonces las búsquedas de identificación de identidad de Tugun Tugun es un lugar de origen el territorio etcétera tienen que ver con hilar con volver a armar con volver a conectar entonces estas actas son índices históricos que al articular con las experiencias del presente y con las memorias de los sobrevivientes de esos procesos recuperan narrativas y trayectorias familiares y comunitarias otro ejemplo que voy a contar que fue también muy llamativo de cómo se trabaja desde este lugar de los índex es un trabajo en colaboración que hicimos en una comunidad pechinian llamada comunidad pechinian que también es una comunidad de muchos kilómetros con varios parajes el trabajo que hicimos fue acompañado por miembros jóvenes de la misma comunidad íbamos recorriendo las casas conversando con las personas en el archivo aparecen lo voy a tratar de contar brevemente para no estrenarme mucho más ahora en el tiempo pero en el archivo aparecen documentos firmados por Juan de Dios pechinian que es de los primeros que llegan después de las campañas militares cuando están regresando de los campos de concentración cuando están regresando a los lugares de Patagonia él está viniendo desde Buenos Aires con toda su familia con carros con acabas varios kilómetros por varios meses de viaje en ese momento el que llega es Juan de Dios pechinian siendo joven con sus padres y su familia llegan a fines del siglo a fines del siglo XIX en 1940 ya siendo anciano Juan de Dios pechinian va a una oficina del estado están despojando su territorio recordemos que en la década del 30 en el 40 en Patagonia fueron los grandes y masivos desalojos entonces él está reclamando que le están desalojando sus tierras en esa carta de reclamo él escribe igualmente recuerdo con gratitud la asistencia que vuestro distinguido padre le dice al gobernador de Chubos del territorio de Chubos su distinguido padre me prestara en una dolencia durante las campañas de conquista del desierto entonces apela a eso a ese dictado del corazón y al legado de sus mayores entonces en varias cartas Juan de Dios pechinian hace mención que él participó de las campañas militares como parte del ejército y esto es muy doloroso escucharlo para los jóvenes de la comunidad porque implicaría que Juan de Dios pechinian estuvo con el ejército matando indígenas ¿no? bueno acá vemos también que Juan de Dios pechinian no sabía firmar que pone el dedo y que firma un funcionario por él pero esto lo dice en las cartas de la época en principio en el contexto de la época el lenguaje de contienda y de reclamo implicaba la cuenta de argentinidad entonces estas eran cosas que salían a la luz y que se mencionaban en las cartas para autorizar el reclamo de tierras y aquí es cuando en ese trabajo en conjunto con la comunidad ese documento puede devenir un índex un índex quiere decir no lo podemos analizar aislado hay que interpretarlo a la luz de las experiencias actuales de las mismas personas de la comunidad aquí usamos un concepto de Orlando Paz Borda que empleó en su trabajo en Colombia ¿no? con la organización ANUD que está muy trabajado es una organización de campesinos que trabajó mucho Joan Rapaport y vamos a retomar aquí el concepto que usa Fals Borda de imputación en la década del 70 80 la imputación que significa o que funciones tiene en primer lugar encarnar llenar con carnes y músculos dice Fals Borda la osamenta que me describieron ancianos de buena memoria sobre el pasado de los pueblos tiene la función de comunicar y sumar combinar y componer la información para darle coherencia y eficacia comunicativa y tiene la función de producir en cuadros propios quienes suministraron los datos de las clases trabajadoras la reconozcan como propia ¿qué quiere decir? en los índices del archivo hay perspectivas hay vacíos hay preguntas hay contradicciones entonces esos índices se retoman en el trabajo de la memoria colectiva y se pregunta ¿cómo los interpretamos? a la luz de las experiencias de sus propias memorias a la luz de sus propias experiencias ¿qué creen que puede haber ocurrido? se hizo una gran reunión con todos los ancianos de la comunidad pichiniana y con jóvenes que incluso viajaron de distintas ciudades porque no todos vivían en la zona rural la cuestión tenía que ver con lo que dijo uno de ellos el señor pichiniano no me cierra no les cerraba esto de que su abuelo había traicionado a su raza así lo decían ¿no? entonces en esa comprensión colectiva del pasado Elisa pichiniana a sus 90 años cuenta una trama una trama es un relato que para los mapuches es un relato histórico considerado verdadero ¿sí? sobre lo que sucedió en el pasado una trama que recibió de su abuelo su abuelo era Juan de Dios Pichinian ella se crió con Juan de Dios Pichinian y tenía 8 años cuando cuenta que su abuelo le contó ese netrama quiere decir que Juan de Dios Pichinian en el mismo momento que iba a esa oficina y escribía esa carta llegaba a su casa y en el fogón de su casa le contaba a su nieta de 8 años esto en el trama porque haciendo los cálculos con la edad de Elisa eso ocurrió en los mismos años en que fecha la carta que vimos antes en esta carta perdón en este netrama Elisa cuenta que Juan de Dios Pichinian le cuenta lo siguiente cito el netrama de Elisa después dice que lo juntó el general el general no importa en este caso quién es es cualquier militar ejército está representando a las fuerzas del estado después dice que lo juntó el general cuando lo juntó el general dice que lo juntaba a todos con burros en Anca así que dice que juntó a la gente con los burros y después que lo juntó dice juntó a toda la gente que estaba ahí y los encerró a todos dice hizo un corral como si fuera un corralón así los pusieron a todos para adentro dice que estuvieron no sé cuántos meses todos todos mujeres hombres un corralón de hombres un corralón de mujeres dice para que se amansaran porque eran muy arisca la gente así decía al abuelo unos los que querían uno lo que quería era disparar muchos se disparaban pero los agarraban y los volvían a traer entonces así los enrolaron enrolaron quiere decir que los llevaron al ejército los agarraron y después los encerraron estuvieron ahí en el ejército cuánto tiempo encerrados decía él eso es lo único que le alcancé a conocer hablar del abuelo es muy triste él después cuando lo alargaron cuando le dieron la libertad se vino para acá entonces acá vemos como desde la perspectiva de la memoria eso que no le cerraba a Sergio Pizzeñán él hizo se lo confirma a Sergio como diciéndole no es verdad que no cierra porque en los relatos de la memoria el ejército fue parte prolongación de los campos de concentración lo hicieron encerrados obligados es una historia muy triste y recién cuando lo alargaron le dieron la libertad se vino para acá entonces deja de ser el Juan de Dios traicionero por ejemplo entonces la imputación lo que permite es pensar desde esas memorias y desde las experiencias de eso que uno cierra de acuerdo a cómo ellos experimentan que son las cosas en sus propias luchas cómo interpretar esos síntex del pasado evidentemente la carta de Juan de Dios no mentía pero el de usar un dato como estrategia de un lenguaje de época es como desconectar un poco de la memoria con fines burocráticos ¿no? entonces empiezan a surgir así todas estas historias de los campos de concentración que evidentemente no figuran en los documentos hay indicios en el estado de esos campos de concentración pero ha costado mucho encontrarlos porque son esas pistas inductivas que son muy difíciles de encontrar pero lo que se van creando a partir de esta lógica de los índex y la lógica de los índex aclaro no se puede hacer si no es con la memoria de las comunidades los índex tienen que ser interpretados por los mismos por el mismo pueblo Mapuche porque si no no hay manera de que una pista de archivo debenga un índex porque el índex es precisamente esa articulación de experiencias ¿no? entonces lo que se empieza a dar es una discusión con los encuadres hegemónicos hay que discutir una historia oficial en Argentina que sigue siendo al día de hoy para la hegemonía los argentinos vinimos de los barcos entonces es una historia negacionista invisibilizadora clasificatoria clasificatoria porque los indígenas suelen aparecer en los libros de textos como si fueran fauna endémica ¿no? acá los mapuches comían tal cosa hacían tales cuestiones y se vestían de tal manera son narrativas homogenizadoras no se ve la heterogeneidad de las estrategias de las agencias de las políticas de los pueblos y son simplistas entonces la selección de índices permite crear nuevos contextos de interpretación produce nueva información a partir de las memorias de los mismos territorios de las mismas experiencias de quienes luchan en esos territorios para reinterpretar esos índices de archivo y con esto finalizo la exposición perdón si me extendí unos minutos el poder de los papeles el archivo como productor de evidencias muchas gracias doctora Ana Margarita Ramos desde Argentina vamos recibiendo sus preguntas sus inquietudes para transmitírselas directamente a la doctora que ya está conectada con nosotros bastante interesante lo que ya decía el potencial de un papel de proporcionar tal vez igualdad reivindicación protección acceso y garantía de los derechos a los ciudadanos en especial a las comunidades indígenas gran experiencia en Argentina doctora muy buenos días ¿cómo me le va? buenos días ¿cómo están? un gusto ya que está acá con nosotros bueno le voy a transmitir estas preguntas que nos están haciendo ya en este momento hay cerca de 400 405 personas conectadas con nuestra plataforma del tercer seminario de archivos de derechos humanos memoria histórica y transparencia Laura Tatiana Cubillos Suárez nos pregunta muy interesante y pertinente presentación doctora Ramos ¿cuáles serían para usted las mejores prácticas para la conformación de los archivos orales de los grupos étnicos? bueno interesante pregunta porque además sería un gran proyecto en sí mismo a mí se me ocurre que empezaría haciendo consulta haciendo un trabajo digamos conjunto con las comunidades para ver cuáles son en todo cuáles son tengo a ver voy a cerrar en la otra página así me quedo sola ahí está estaba diciendo entonces la importancia de encarar un proyecto como ese en conjunto con las comunidades y esto sería importante yo creo que a lo mejor porque lo que suele hacerse cuando se hacen archivos orales es como una una recopilación como un rescate antes de que se pierda esa es la ideología con la que se hace ¿no? un rescate antes que se pierda de cuestiones de tradición de cultura de folclore generalmente se hace con esa idea y con ese espíritu y a lo mejor y lo que supongo que pasaría si uno consulta con las comunidades es que tipo de información quisiera llevarse a los archivos y constituirse como archivos posiblemente sea la reconstrucción de eventos desde la memoria oral por ejemplo genocidio no es una categoría que uno encuentre en el archivo y en los papeles del estado hoy en día pero entonces a lo mejor hacer un archivo una reconstrucción de archivos sobre el evento genocidio sería despojo ¿no? o sea buscar qué eventos se convirtieron en no eventos como dice Trudiot en el archivo para volverlos y devenirlos en eventos ¿no es cierto? para transformarlos en eventos y en acontecimientos yo creo que por ahí habría una una beta se me ocurre como una idea en todo caso a poner a prueba en trabajos conjuntos con las comunidades ¿no? esta idea ¿o qué otras surgen? por supuesto Laura Alejandra Oliveros nos pregunta ¿los grupos originarios con los que ha trabajado ven a los archivos como una herramienta para preservar sus memorias o son más un instrumento para la reivindicación de derechos frente al estado argentino? la diferencia la pregunta diferencia sería ¿para preservar sus memorias o como instrumento? ah ya entendí no no habría un interés en preservar las memorias en un archivo en todo caso no puedo contestar categóricamente y para todos los pueblos originarios de Argentina ni para todos los sectores del pueblo mapuche tampoco ¿no? pero no he escuchado tanto que se requiera el archivo oficial para resguardar las memorias y algunos intentos de hacer archivos alternativos con precisamente para eso para crear los eventos que no fueron creados por el archivo ¿no? pero la preservación tiene como otra discusión que también es interesante ¿dónde y a través de qué medio se preserva una memoria ¿no? sobre todo cuando es oral que es interesante y no digo que no haya después algún tipo de interés en preservar habría que discutirlo también con más profundidad lo cierto es que sí la mayor parte de los usos del archivo tienen que ver con litigio ¿no? con situaciones de derechos de reivindicación y de litigios judiciales sí como contexto bueno acá una pregunta también que va encaminada al tema de la reivindicación dice Magda Janet Martínez Quintero al ser los papeles lo que conforman el archivo y este es productor de evidencia al contener información de hechos constitutivos de delitos o hechos punibles ¿cuál es es el tratamiento dispuesto para esa evidencia? ¿son meramente contentivos de los sucesos o son fuente para la reivindicación de derechos? O sea cuando yo creo que Capaz se puede contestar un poco con lo que vimos de las tres lógicas ¿no es cierto? la lógica de de los papeles que va a buscar digamos hechos acontecimientos de reconocimiento para llevar a cabo un juicio para evidenciar digamos legitimidad territorial en un juicio la lógica de la burocracia que es esto de de construir volver atrás desandar los pasos por los que se constituyen esos papeles los pasos burocráticos para denunciar que es otra intención y finalmente los índex que tienen que ver con la reconstrucción de memorias alternativas que pueden servir para todo esto también ¿no? denunciar reivindicar yo creo que los usos son múltiples no es que se limitan algunos ¿no? se va dando todo eso digamos la señora Dora Lucía Betancur Ángel dice de acuerdo a su exposición lo recomendable en relación con la consulta de los archivos de derechos humanos con el fin de lograr que esta consulta sea más efectiva es detenernos en pequeños indicios que muchas veces parecen notas de documentos en borrador esa es una una hermosa pista un una forma de de proceder eh que que puede dar lugar a construcciones muy creativas ¿no? pero no es la única claramente no es la única es todo lo que fuimos como como señalando eh lo que pasa es que es cierto que cuando uno quiere buscar un reconocimiento o sea lo que quiere buscar es en positivo ¿no? en esos archivos lo que va a encontrar son minúsas son datos mínimos de costado ¿no? estas estas sutilezas porque la mayor parte de los datos se construyen en el proceso burocrático como señalábamos antes ¿no? la reconstrucción de una reserva con el tiempo como un despojo más que en la misma en la misma construcción o sea el Estado crea una reserva más que ese hecho literal la evidencia o sea el acontecimiento que está detrás es mucho más profundo y es un despojo a través del tiempo en ese reconocimiento ¿no? entonces sí hay los detalles son sumamente importantes o sea cuando uno trabaja con grupos subordinados cancillos subordinados se acostumbra a trabajar con el detalle con lo mínimo con lo chiquitito ¿no es cierto? pero también se pueden a partir de esos detalles a partir de los silencios a partir de los procesos y de los mecanismos se pueden construir grandes acontecimientos ¿no? grandes eventos que habían sido silenzados se pueden desprender deducir inducir de esos datos del archivo sí bueno acá Natacha Slava Vélez nos pregunta ¿son los archivos un artefacto meramente occidental o han sido parte de culturas con lógicas e historias distintas? no entendería pensando desde lo que lo que yo conozco que es el el pueblo mapuche de Huelche el archivo es occidental ¿no? su lógica su racionalidad su forma de producir evidencia verdades burocracias es occidental bueno pues doctora Ana Margarita Ramos hasta aquí la sesión de preguntas seguramente si llegan otras dudas por supuesto se las haremos llegar para que nos ayude a despejarlas le agradecemos mucho que tenga un feliz día en Argentina y gracias por conectarse me imagino que va a seguir acá ¿no? sí acá en el programa claro sí acá conectada en el seminario ¿qué tal le ha parecido? es hermosa además muy agradezco mucho también la atención el trato ¿no? he visto también en los chats que a muchas personas les cuesta escuchar que están ahí ensayando conexiones perdón si hablo muy rápido también sé que lo hago bueno espero que quede grabado para que no pudo conectarse no de verdad que le entendimos perfectamente y muchas gracias por estar acá y gracias también por por pues parecerle valioso este gran espacio de experiencia y de compartir su conocimiento muy amable gracias a usted gracias a usted